Te desea un feliz fin de semana. Dios te bendiga. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo, la radio en victoria. Presenta. Bienvenidos a su programa radial. Desde las alturas. Donde Dios te va a hablar por medio de su palabra. Inseamos. Todos con la voz. Mirad la voz de los cristianos. O su emigar es la voz de los cristianos. Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos, querida persona que nos escucha. Mi nombre es Dulce Sánchez. Bienvenidos una vez más a su programa. Desde las alturas. Es un gusto, un placer para mí. Ya es el tercer programa al aire. Gloria a Dios por esta oportunidad tan hermosa de poder servirle. De poder estar con ustedes en estos momentos. Dándoles el mensaje que el Señor tiene preparados para sus corazones, para sus vidas. Y vamos a iniciar con una bonita oración. Con una oración llena de fe. Con una oración que nos permita que la palabra del Señor sea con fruto dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Que la palabra de Dios penetre y que llegue hasta los tótanos de nuestros huesos y seamos vueltos nuestros ojos al Padre con este tema, con esta bonita palabra que le ha puesto en mi corazón en este hermoso día para ti que nos escuchas. Puedes compartir este programa. No olvides de compartir de difundir este mensaje porque es para el bendecimiento y gloria de mi Dios Todopoderoso. Así que Señor yo te pido en este momento que tú guíes mi Dios cada corazón que está aquí dispuesto detrás de estas ondas sonoras detrás de esas frecuencias Señor de estos medios Padre que nos puede sintonizar que nos puede escuchar cada corazón prepárele mi Dios para que reciba este mensaje para que esta esta palabra sea guiada por tu Santo Espíritu Señor porque es para tu honra y gloria para que cada alma Señor pueda entender convertirse y saber que usted es el Rey Todopoderoso que usted cambia las circunstancias y los corazones a pesar de cualquier cosa que resulte imposible que usted no nos deja solos en la lucha que usted nos dice esfuérzate y sé valiente porque yo Jehová tu Dios estoy contigo para ayudarte para sostentarte y Señor y Señor elevo mi corazón delante de usted y yo le pido humildemente con todo mi ser que venga usted a reinar en medio de este mensaje para que no sea interrumpido por el enemigo Señor sino de un fruto Padre en el nombre de Jesús Amén bueno y vamos a comenzar con este programa gloria a Dios porque me permite estar aquí estoy muy gozosa muy muy gozosa en el Señor y el tema de hoy es la lucha por la tierra prometida nos vamos a ir al libro de Josué en el Antiguo Testamento Josué capítulo 1 versículo del 1 al 11 pero antes de iniciar con la lectura de estar leyendo esta hermosa palabra este hermoso pasaje del Antiguo Testamento vamos a dar un pequeño inicio de lo que será el tema cuando Moisés murió Dios eligió a Josué para guiar a su pueblo a la tierra que le prometió mediante la fuerza de Dios los hebreos derrotaron a muchos enemigos para que pudieran establecerse en la tierra que él prometió a sus antepasados ya hacía tiempo atrás mucho tiempo atrás recuerden que pues no creyeron en las promesas del Señor este desobedecieron ni estuvieron dando vueltas en el desierto durante 40 años ¿verdad? entonces ellos al ser llevados al desierto mi querido hermano Dios se glorificó Dios les puso en ese lugar con un propósito tal vez ante sus ojos como lo menciona la palabra de Dios ¿por qué estamos aquí para morir? hay calor tenemos sed tenemos hambre no tenemos donde descansar pero Dios hizo maravilloso amor y su misericordia durante el día era una columna de nube una nube y en la noche columna de fuego y se manifestó su amor su presencia a su pueblo Israel de tantas formas abrió el marrojo el marrojo los liberó les dio pan les dio el maná les dio cordónices abrió la peña tantos pasajes que podemos ver donde el poder de Dios se manifestó a los hijos de Israel a su pueblo a su amado pueblo entonces pues cuando ya Moisés muere Dios elige a Josué y le dice tú lo vas a guiar a mi pueblo lo vas a llevar a donde yo le prometí a Moisés los hebreos eran victoriosos cuando obedecían al Señor pero como lo desobedecieron Dios permitió que otras naciones los derrotaran en la batalla cuando la gente se arrepentía de sus pecados Dios los salvaba y cuando no lo hacían así ellos perdían batallas ellos tenían consecuencias por desobedecer por no darle la gloria a él por no lavarle a Dios a Jehová de los ejércitos Dios dio a su pueblo líderes llamados jueces los jueces eran un recordatorio para el pueblo de Dios de su perdón y del prometido salvador que algún día llegaría a darles el perdón y la paz para siempre este salvador sería el último y perfecto juez pero ahora si vamos a iniciar dando lectura a Josué y vamos a ver que el Señor nos dice Josué uno después de la muerte de Moisés Dios habló con Josué hijo de Nun que había sido ayudante de Moisés Dios le dijo a Josué ahora que mi servidor Moisés ha muerto te toca tiguear al pueblo de Israel cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos el territorio que les voy a dar yo les entregaré las tierras donde pongan el pie como se lo prometió a Moisés les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste incluyendo el territorio de los hijititas nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré así como ayudó Moisés nunca te fallaré ni te abandonaré pero tú tú debes ser fuerte y valiente porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados sólo te pido que seas muy fuerte y valiente así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés no desobedezcas ni una sola de ellas y te dé bien porque donde quiera que vayas te seguirá por la bendición del Señor ¿verdad? nunca dejes de leer el libro de la ley y estudiaslo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas yo te pido que seas fuerte y valiente que no te desanimes ni tengas miedo esto le decía Jehová a Josué porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas entonces Josué le ordenó a los jefes del pueblo vayan por el campamento y díganles a todos que se preparen con alimentos porque dentro de tres días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio la tierra que nuestro Dios nos va a dar esta lectura la estoy haciendo de un nuevo testamento que se llama la gran aventura es para para pequeños es muy entendible es muy entendible esta lectura pero es la palabra del Señor si estamos en Josué pero viene de una traducción una manera muy muy entendible porque es para para pequeños pero me gustó como uno lo narra como sintetiza tal vez algunos capítulos sin embargo me parece que hace el extracto de lo más importante en cuanto a la lucha por la tierra prometida aquí nos vamos a detener en el versículo 11 de Josué capítulo 1 puesto que quiero hablar que este mensaje esta palabra del Señor sea aplicada en nuestras vidas de tal forma que la lucha por la tierra prometida sea la lucha que tenemos por llegar al reino del Señor sabemos que un día moriremos o bien seremos arrebatados con el Señor en el aire gloria a Dios así lo creo porque nuestra patria no es de aquí querido hermano si nuestra patria corresponde al lugar celestial entonces nuestra lucha por llegar al reino a esa tierra que también Dios nos ha prometido esa ciudad no tierra esa ciudad hermosa que es la ciudad de la nueva Jerusalén que esa sea nuestra lucha también aplicar lo que Dios trató con Josué hacia nuestras vidas y con el pueblo de Israel aplicarlo en nuestras vidas por nuestra lucha por estar en la nueva Jerusalén en las bodas del Cordero tener nuestra vista en ese lugar pese a todas las situaciones que estamos viviendo pero ¿por qué le dice tanto el Señor esfuérzate y sea valiente? yo estoy contigo no te voy a fallar yo te voy a ayudar voy a leerles tal cual viene en la Biblia en la versión de Reina Valera y quiero volver a leer les comentaba que en la versión de Reina Valera nuevamente Josué capítulo 1 versículo 5 6 hasta el 9 del 5 hasta el 9 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida aquí Jehová le habla a Josué como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual joré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas es hermosa esta palabra y yo quiero querido hermano querida persona que nos sintonizas que nos adentremos más en ello ya les dije visualizar la lucha por la tierra prometida preparativos para la conquista nos dice aquí en la palabra pues sí porque tenemos que conquistar el estar en ese lugar correr la carrera de tal manera que podamos obtener el premio ser los ganadores